En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado las bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Marcada a fuego estarás en mi alma Será inolvidable por siempre mi amor La cama ardiendo no solo de sexo Dejando pedazos de mi corazón Felipe García ¡Qué sentimiento! He besado las bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Marcada a fuego estarás en mi alma Será inolvidable por siempre mi amor La cama ardiendo no solo de sexo Dejando pedazos de mi corazón He besado las bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidable por siempre mi amor Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias!